A veces matamos esa creatividad, esa curiosidad, tú lo has dicho, y bienvenidas todas las disciplinas a la práctica docente, a la educación, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que no nos formemos en la parte pedagógica. En eso sí no estoy de acuerdo. Puedes ser ingeniero, puedes ser contador, puedes ser psicólogo, como gustes, pero si estás metido, eres profesor o eres en la práctica docente, eres una persona guía para los demás. Porque no sé si te ha tocado que dicen, pues yo soy administrador y yo de docencia no sé. Eres profesor, somos profesores. O sea, ese es el punto, somos profesores y hay que formarnos en todo esto. Y esta parte de las recomendaciones precisamente es eso. Tuvimos la idea, cómo podemos hacer un apartado para que vean, ah, están estas recomendaciones. Educomplexus es este servicio, ¿no? ¿Qué más podemos nutrir? ¿Qué podemos hacer? A mí me encanta la parte de la lectura y últimamente estoy con los podcast. Yo no sé qué tengo ya como de un mes para acá. Estoy con la parte de los podcast y con la parte de YouTube. ¿Qué podcast escuchas? Fíjate que ahorita encontré uno de de finanzas personales, se llama Dimes y Billetes. Ah, sí, sí, sí. Es este, ¿cómo se llama? Maurice Dieck, ¿no? Maurice Dieck, creo. Ajá, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente este, me gusta como encontrar otras cosas, ¿no? Las finanzas personales, la parte de la publicidad y sí, también esta parte de la educación. Pero encontrar otras cosas se me hace maravilloso. Eso es bien importante, este, nutrirte de otras disciplinas y no estar cerrado. En pocas palabras, es ser un curioso académico. Exacto. Esa es la parte. Digamos así como lo interpreto yo con todo lo que me estás diciendo, pues un curioso académico puede ser cualquier persona o más bien es cualquier persona. O sea, no importa si eres docente, médico, arquitecto, carpintero, lo que sea, eres un curioso académico. Yo recuerdo que antes, o sea, te estaba hablando de, antes de entrar a la universidad, yo nunca en mi vida había leído un libro. Después, ya en la carrera, pues te dejan que leer un artículo, que a ver, tienes, no sé, un mes para leer cierto libro. Entonces, cuando yo entro a hacer mis prácticas profesionales en la facultad de, se llama Facultad de Ciencias de la Conducta, pero está la carrera de Psicología y de Educación. Entonces, en la biblioteca, prácticamente todos los libros, pues son de educación, de psicología, de trabajo social, de todas estas áreas. Entonces, recuerdo que yo, cuando salía, digamos, a comer, iba siempre a la biblioteca porque era como que el lugar, yo no conocía, digamos, como que a nadie. O sea, nada más con los que yo hacía prácticas, pero de alumnos, no. Entonces, recuerdo que yo iba y precisamente era un curioso académico porque decía, a ver qué, pues qué, qué libros hay, ¿no? Entonces, yo empezaba a checar libros, por ejemplo, de psicología, que nunca leí uno de esos, pero sí empecé a ver libros de educación, de pedagogía. Recuerdo que después compré el libro que se llama Summer Hill. Ese libro me abrió muchísimo la mente, o sea, yo ya estaba estudiando la carrera, evidentemente, pero cuando lo leí, o sea, tiene un enfoque psicológico muy particular que, bueno, en mi caso, me reseteó el chip, entonces fue como de, ah, mira, o sea, tiene este enfoque. También hay otro libro que no recuerdo cuál es, pero, o sea, lo que sí es que no era como tan moderno, digamos, tan actual. Ahí hablaba de un pedagogo que se llama Thorndick, bueno, creo que también psicólogo, y recuerdo que también, es que hay cosas que se te quedan, o sea, yo, por ejemplo, si llego a leer un libro, a lo mejor no me aprendo todo, pero hay cosas muy particulares que se te quedan y estoy seguro que eso le pasa a cualquiera. Recuerdo que ahí decía algo que tú mencionabas hace rato, que cuando alguien quiera aprender, va a aprender, y si no quiere, pues no, no lo va a hacer. Y recuerdo que él, en ese libro, tenía como tres leyes. Una, que si el alumno quiere aprender, y el docente quiere enseñar, pues el alumno va a aprender. Pero si el docente no quiere enseñar, y el alumno sí quiere aprender, tampoco va a aprender. Y si el docente sí quiere enseñar, y el alumno sí quiere aprender, sí se va a dar ese aprendizaje. Pero es que eso se da precisamente, o bueno, en mi caso, se dio con la lectura, porque, por ejemplo, yo ahorita que te comento que leí el libro de Summerhill, en la carrera sí vimos, tuvo una materia que se llama teorías pedagógicas contemporáneas, y hablábamos de ese autor, Neil, y recuerdo que eran, por ejemplo, exposiciones. Entonces, tú investigabas, ¿no? O sea, te metías a internet y buscabas y ya, digamos, decías, ah, pues ya sé qué hizo este autor. Pero cuando yo leí su libro, o sea, sí venían cosas que ya había visto, pero vienen también otras cosas que dices, ah, no, pues no, no sabía que él tenía ese pensamiento, que su contexto en el que vivía, pues era tal. O sea, sí, la lectura sí te abre, pues abre la curiosidad y también el conocimiento. Y yo últimamente también sí he estado escuchando varios podcasts, he visto, por ejemplo, varios videos de mecánica automotriz, de mecánica de motos, muchísimas cosas. Y digo, o sea, yo soy pedagogo, entonces realmente no tiene nada que ver, pero es algo que me gusta y que yo estoy investigando. Y es que fíjate que aquí es la formación continua. Precisamente nuestro propósito, o sea, nosotros buscamos que tuviera ese concepto, formación continua. La formación continua no te habla de que debes estar forzosamente en el aula o forzosamente en esta parte académica. No, es un complemento. Digo, quienes tuvimos la fortuna de estudiar una licenciatura, porque vamos a decirlo, es una fortuna. O sea, entonces, quienes tuvimos eso, ahí no termina. Apenas viene lo bueno. Y necesitamos precisamente esta formación continua para seguir desarrollando ciertas competencias.